Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, otro día más en el tumbaquear, esto no lo abandono ni queriendo chaval y hoy vamos a jugar mazo de bridge spam que curiosamente es el mazo del top 1 del mundo y del top 3 del mundo eso me quiere decir a mi que este mazo, este mazo que lleva mucho tiempo jugándose realmente tendrá como casi 2 años ya diría yo este mazo pues me quiere decir que ha vuelto fuerte porque hice en trains, este tío que suele jugar trío, está top 1 del mundo con este mazo y ni coco que es muy conocido en la comunidad, también está top 1, curiosamente está jugándolo con barbarril, voy a jugar 2 partidas con cada mazo o sea es el mismo mazo pero voy a jugar 2 con zap y otras 2 con barbarril, a ver que es lo que más me convence y a ver que tal nos va vamos con la primera partida chavales, let's go, buscamos rival, la verdad que es un mazo divertido porque no es simplemente defender hay que presionar muchísimo y no tienes que estar encerrado toda la partida, sabes, son cartas de depresión constante y este mazo la verdad que personalmente me gusta mucho, vamos con bandida desde aquí, lado derecho, a ver que hace el rival a ver, como defiendes amigo, vale, tiene esqueleto gigante, no estaría mal meter un fantasma por ejemplo por la otra ya que tengo ariete para desviar a ese esqueleto gigante, tiene que defender el fantasmita, de hecho voy a tirar reina con habilidad va reina con habilidad y espíritu yo creo que eso está más que defendido, ok, eso también me ha defendido bien la verdad ojito con el hielo de mi rival, vale, no tiro nada de momento, si fuese necesario tiraría ariete pero creo que no lo va a ser, vale, no lo va a ser, así que dejamos que muera la reina y tranquilamente por ejemplo vamos a empezar con un arquerito desde atrás, lo malo, creo que he cometido el error de gastarme todas las cartas de aire pero bueno, creo que mi rival no tiene sabueso ni nada por el estilo así que no importa ok, vamos con, vale, eh, antes digo que no tiene globo ni nada por el estilo, ni sabueso y me tira un globo el tío ole, claro que sí, eh, vale, perfecto, vamos a hacer el espíritu por acá, sáltale y un zap, dime que no tiene ya hielo no lo tienes, ¿a que no, amigo? ¿a que no? vale, habilidad, habilidad de la reina, ojo, que tiene un mazo muy raro este tío mucho baiteo, ¿no? me ha sorprendido bastante, tío, soy un gafio, ¿te dais cuenta? mi rival no tiene sabueso ni nada por el estilo, por eso me gasto mi última carta de aire ¡pumba! toma globo al puente tumbao, para que aprendas a no decir nada, mejor quedarse callao, ¿no? vale, a ver, vamos con calma, voy con bandida ahí, vamos a ver si le ignora o no, es un buen daño, eh, no creo que le ignore, sí vale, obligamos a que se gaste el maguito, perfecto, voy a presionar por acá y fíjate tú que le voy a tirar élites a ese esqueleto gigante y va a tener que defenderla contra, de hecho, ignora el fantasma, vale, vamos aquí con espíritu sanador, hay que curar esos élites perfecto, cárgatelo, cárgatelo, vale, bien, 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 deberíamos hacer reina por acá y arquero por acá, habilidad, no antes hostia, hostia, que bien lo ha hecho, que bien lo hizo, que bien lo hizo, como me dolió eso, no, 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 bro, 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 no pegués esto es, vale, es torre, amigos, esto es torre, vale, me voy con todo por aquí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí curamos, eh, zap, 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 eh, lo curó igualmente, vale, se tiene que gastar hielo, voy a presionar muchísimo, es lo que os digo es un mazo de mucha presión, que está muy chulo, mira la bandida, mira la bandida, el lado izquierdo también me tiene mucho daño se tiene que gastar flechas, pero eso va a impactar en torre, eh, lo tengo a zap, cicla zap, cicla zap, bro, cicla zap, bro cuidado que se viene con globo al ataque seguramente, vale, sigo presionando con fantasma y en el último segundo queda más chulo el zap, como me dé lag, me cago en todo, no me dio lag, eh, por favor, no pases el puente, te quiero mucho amigo, míralo, eh, me va a tirar un hielo fantástico a la reina, por eso la voy a tirar acá arriba, por favor, habilidad, me va a tirar hielo me va a tirar hielo, habilidad, y no pegó, que buena reina, vamos ahí el arquero vivo, le pegó a torre, está loquísimo vamos aquí con la bandida, hoy lo protejo, zap, zap y pegas en torre, no, no caerá esa breva, no pasa nada, una, si está bien la reina pega una, creo, eh, cuidado, élites, ya me va a atacar con globo, me va a atacar con globo, espíritu sanador, sana, sana, culito de rana por favor, bandida, haz tu trabajo, métele a torre, sí, vale, pegó en torre, pegó en torre, ese, ay, el dragón ese me jode vale, eso por ahí, arquerito por acá, eh, me va a tirar hielo, creo yo, vale, el arquero es good, el arquero es good, habilidad, habilidad, habilidad me va a tirar hielo, y vale, tiró el hielo, pero muy mal hielo, y ojito que tenemos contra, ojito, vamos con espíritu sanador a curarlo también encima, tírame ejército, no, no lo tira, aún así lo curamos, aún así lo curamos, vamos con todo mira, mira, la presión a la contra, esto no lo para, GG, un saludo, qué buena partida, hostia, muy bien jugado me gusta este mazo, eh, me encanta, está muy divertido, me voy a volver pro con este mazo, ya verás tú a ver si recupero la esencia en Clash Royale, hostia, vámonos, eh, siguiente partida con este mazo, nos está yendo bien de momento o queréis que probemos ahora una con Barbaril, tío, no, no, no que nos gafamos, vamos con este mazo, otra partidita, yo lo veo va, 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 let's go, a ver contra qué nos toca, bien, joder, me duele la garganta un montón, tío, estoy malito venga, va, búscame rival, esa es, esa es, chavales, vale, contra un asiático, metiéndole bolazos a un chinardo pum, que recuerdos de, de sor, eh, eh, os gustó ese vídeo, increíble, ese vídeo marcó un antes y un después, eh vale, fantasma, a ver, cómo lo defiendes, el fantasma, zap, zap, oh, y se activa torre, bien jugado, en verdad bueno, vamos tranquilamente con ariete desde atrás, está bien, preparo, no, tendrá, ok, sí, 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 de uno, un arquerito ahí bastante bueno, qué buena puntería, pegando la torre, pégale, 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 se tiene que gastar verdugo el rival y cuidado, eh, cuidado, tengo élites, no me jodas que tiene globo también, vale, voy a presionar por acá, eh voy a presionar por acá, ah, vale, eso con espíritu sanador y esto para el verdugo, yo creo que bastante bien asumimos un buen daño, la verdad, y el lado izquierdo también lo voy a asumir, pero esos élites, amigo tienen que defenderlos, vale, voy a presionar aquí con ariete, por eso sumo daño, porque sé que le puede doler ese ariete a mi rival, voy a preparar zap por si acaso, de hecho voy a tirar zap, a ver si no tuviese que defender esa contra de esbirros, si me tira, vale, no, no tiene minero, de hecho, tiene el barril, ok, le hemos conseguido hacer un buen daño ahí a mi rival y vamos con calma a recargar elixir, vale, continuamos esperando y vamos a ver qué decide hacer el tipo, eh, tiene verdugo, tiene caballeros, tiene un mazo un poco rando, la verdad solo tiene el barril de win condition, ok, como que tienes noble, amigo, vale, vamos con, mira, mira que buena contra en verdad, realmente parece una tontería, pero asumo daño y ya verás tú la contra, si tiene un cohete, eso sí, me revienta pero como no tengas cohete, amigo, a ver qué haces, vale, un zap ahí, pero vamos, que entra solísimo, solísimo dime que eso va a llegar a algo, por favor, dime que sí, mira el elite como le mete, mira el fantasma también, encima tiene no, no, no hace falta arquero porque eso es torre, let's go, vale, y ahora vamos a distraer aquí con ariete lo malo, por ejemplo, el otro mazo con barbarril vendría mejor en este matchup, claro, porque no tenemos nada para el barril, eh, cuidado, vale, vamos con arquerito, el noble, aquí guardar los élites siempre para el noble mira, lo de una, pero aún así no voy a poder defender eso, yo creo, oh, y el arquero, sí, 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 sí a lo mejor se queda viva la torre, oh, y el arquero eres, Dios, tío, eres mi padre, eres mi ídolo eh, hazme el amor, dame un beso, toma zap ahí, toma zap ahí, vámonos, mira, mira con todo, spameamos por ambas líneas mi rival que se tiene que gastar el zap, por favor, arquerito, quédate vivo, no, no se queda vivo no iba a tener tanta suerte, me voy a por las tres, eh, mira, mira, qué guapo, nene, me voy a por las tres, nene, vámonos creo que me he mamado un poco, eh, que no, que no, que no, que no, que no me he mamado, mira, zap, 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 ay, qué pena eh, cuidado, si le tiro un arquero aquí, pega en torre, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí a que sí, a que sí, mira, mira, el arquero, nene, el mejor arquero de la historia, Giggis un saludo, primera vez que gano tirando un arquero ahí para que le dé a las tres coronas mi rival no tenía elixir y no ha podido defenderlo, eh, no sabía literalmente ni que existía esa interacción en Clash Royale pero ha estado guapo, me parece correcto, vale, llegó la hora de probarlo con Barbarril ¿dónde lo tenemos? aquí estamos, Barbarril por ahí, let's go, eh, vale, vamos con la siguiente partida estamos bien, eh, eh, le voy a dar más oportunidad a este Bridge Spam porque la verdad me está gustando, tío vamos a ver si me gusta más con Zap o con Barbarril, veamos, Xavier Illa, ok, veamos amiguito eh, vale, pues me parece a mí que me va a gustar más con Barbarril porque si me toca el Logbait ya te digo yo que me viene mucho mejor el Barbarril, la verdad, contento eh, a ver, ¿qué haces, amigo? si te tiro arquero aquí, uy, 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 no está mal, no está mal no está mal, pégale, 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 vale, gran minerito, ok eh, si te presiono ahí con la reina para cargarme a esa princesita, a que no la proteges a que no la proteges si la habilidad es buena, vale, te gastas tronquito pero amigo, creo que no tienes más elixir y eso te pega, eh, que sepas que tengo Barbarril para defenderte tranquilamente de chill y he comenzado la partida bastante bien haciéndote mucho daño, contento, la verdad, estoy contento mucho cuidado con la posible princesa al puente en 3, 2, 1, princesa al puente ¡Ah! casi cuela, pero no, ok, princesa desde atrás, vale, lo que voy a hacer mira, atentos, voy a presionar aquí con fantasma y no se espere a la bandida aquí va a hacer un doble impacto, no, que bien lo hizo bueno, no lo hizo tan bien porque se comió el fantasma pero se lo veía venir mi rival, lo hizo bien en verdad vale, vamos con habilidad en 3, 2, 1, cuando dispare la princesa eh, me deja la bomba, vale, cuidado, cuidado, no, 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 ariete, ariete me revienta ariete me revienta, ¡ah! Dios mío, tuve que sacrificar el ariete porque claro, quiero guardar el barril para su barril obviamente, míralo, ahí está, se viene, va un poquito a la derecha no lo fallamos, eh, lo tiramos perfecto se tiene que gastar princesa, ojito el bárbaro pégale una, bien de regalo bien, 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 bien y cuidado porque puede que mi rival intente proteger a esa princesa así que, voy a ir traer primero con un espíritu puede que tire gran minero o qué vale, voy con bandida, tranquilamente, eh spameando por ambas líneas eh, mi rival lo hace bastante bien cárgate la, no, no se la carga vale, hay que asumir un poquito de daño un poquito bastante a decir, ¿verdad? vale, pegados golpes ok, cuidado eh, ojito porque no está mal un arquerito por acá me tira espíritu el rival pero aún así, mira amigo cuánto daño te voy a hacer por ahí vamos con reina por acá para defender a ese gran minero eso va atrás es más que obvio se nota la legua, amigo y aún así me como un duende porque tengo hambre, chaval vamos, let's go eh, ok si hacemos bandidita por aquí activamos la habilidad de la reina entre... no, 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 no el espíritu ah, me jodió la vida ese espíritu fantasma, por favor haz tu trabajo pégale eh, vale, vale, vale arquerito por acá vale, lo cambia de línea bien, ni tan mal aunque mi arquero fue un poquito malo lo admito vale, vamos con reina por acá perfecto me matas al arquero eso, como vas atrás me voy a guardar el barbarril para matar a esa princesa fíjate tú me tira cuete el colega cuidado, eh cuidado voy con habilidad y ojito, ojito por aquí, eh ojito por aquí que tengo élites los voy a curar y todo te tienes que gastar el cañón vamos, cura, cura, cura que bien, que buena curación vamos ahí con la bandida pégale al cañón pégale a torre mejor no bueno, defiende muy bien, eh tenemos ya barbarril seguimos ahí vamos bien vamos perdiendo pero dentro de lo que cabe estamos bien ok, a ver cómo lo hacemos ahora sí eh, barbarril y me va a hacer predica que sí al arquero o no o no, amigo o no, amigo me tienes que tirar la bomba eso pega mucho ay, qué pena que no sigue pegando vale, aquí es para mear mucho ser agresivo yo creo, ¿no? creo que es lo ideal vamos ahí con fantasma a ver si no puede protegerla eh, pégale, pégale, pégale bien no la protege vámonos, chaval vámonos si ese fantasma pues no pega pero amigo te voy a tirar el arquerito por acá vale, está bien esa vamos con habilidad muy bien jugado mi rival la verdad muy, muy, muy bien me mata al arquero ok, vamos con bandida para defender esto y fantasmilla por ahí eso va atrás obviamente y voy a defender con barbarril porque si no el tipo es tan travieso que me va a tirar cuete vale voy a presionar con ariete por acá y con élites por acá hay que spamear con todo yo creo hay que empezar a spamear y los élites creo que va a ser mejor tirarlos con el espíritu sanador vale vamos a ver me tira la habilidad es más que opio voy aquí con la reina habilidad 3, 2, 1 buena habilidad vamos eh, cárgatelo 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 joder que bien está jugando mi rival tiene para defenderme todo eh, la verdad no sé quién tiene el match pero me está jodiendo la vida vamos ahí el fantasma no pega defendemos bastante bien tenemos que que presionar a tope eh vale, con todo con todo con todo con todo con todo sana, sana culito de rana ahí eh, bien, bien, bien bien, sí, sí sánalo, sánalo vámonos hay que presionar con todo al puente tío, todo al puente ya, no te lo pienses vale, eso le pega arquero, arquero, arquero un buen arquero un buen arquero eh, no es tan bueno pero bueno, da igual pega la torre haz algo ariete ariete presión, presión presión bandida joder pega la torre haz algo haz algo no joder que bien defendió no hagas BM tío te iba a alabar te iba a decir que jugaste muy bien porque eres tan cerdo no hagas BM tío tóxico de mierda joder que asco de pavo no pasa nada siguiente partida chicos siguiente partida a ver no soy experto en este mazo si hay algún experto de este matchup que lo deje en los en los comentarios que para quien voy a tragar saliva que de tanto hablarme ahogo para quien opináis que era ese match vale porcentaje quiero verlo en los comentarios vuestra humilde opinión chicos vale vamos con la última partida del vídeo de hoy y estaría bien llevársela para la saca vale vamos a ello ok amigos contra gut ariora aurora aurora perdón vale veamos como la hacemos bandida desde atrás ciclamos bandida desde atrás va perfecto el cerdito si muy bonito ese puerquito amigo tiene noble pues ojito los élites me van a venir muy bien contra el noble vale buen espíritu chaval muy buen espíritu la verdad barbarila no no me jodas vale me va a obligar a gastarme no prefiero hacer una arieta a decir verdad me lo va a pescar cuidado cuidado fantasma no te vayas a torre bro sigue a la ariete vale aún así se la ha pegado una está bien defendido y por favor matar a ese pescador y soy feliz el más feliz del mundo perfecto ok de nuevo con por ejemplo arquero de tatra fíjate tú vale tiene pescador ya de nuevo voy a ir con fantasma vale vamos a ir con fantasma para el pescador o bandida no fantasma mejor yo creo buen timing por acá vale a ese fantasma suyo sí que le voy a meter ya cuidado no me jodas te vas a torre oh qué buen espíritu bien jugado vale se tiene que gastar tronquito y esa bandida no llega a nada me cura el fantasma y me lo pesca muy pero que muy bien ok el rival está jugando bastante bien vamos con reina al puente a ver si se gasta rayo o algo por el estilo vale me tira un buen cazador aún así voy con la habilidad defiendo con barbaril y amigo te pega una no buen espíritu y es obvio que mi rival tiene noble vale los élites que es mi mejor defensa yo pienso que es lo que me tengo que guardar para defender bien al noble y salir a la contra vale amigos ok vamos con por ejemplo fantasma también vale a ver qué hace el colega y si presiono vale le voy a tirar el ariete por acá fíjate tú distraigo a su fantasma vale que se saca el tronquito por ahí perfecto el fantasma mío bueno ha hecho su papel una bandidita ay pensaba que su fantasma salía y por eso tiré era bandida pero no amigo oh pego en torre sí señor y divido los élites y me sirve para defender a ambos fantasmas no 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 me trolees tío me troleo me troleo date la vuelta amigo claro como me he gastado los élites mi rival no es tonto y sabe que me tiene que atacar por eso no quería gastarlos pero claro me vi obligado por favor no pegues más pego 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 ok aún así partida igualada de momento muy 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 pero que muy igualada por favor dale a ese fantasma dale 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 bien dale al pescador no no le doy no le doy pero bueno vamos aquí con arquerito bien le das arquero dale 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 no no le da no le da barbarril barbarril élites y curamos cuidado con ese pescador vale curamos importante y deberíamos también intentar hostia que buena activación de torre hizo el chaval está jugando de locos este tío pero que pasa ha subido el nivel de clash royale o que cojones pasa aquí mira mira me está reventando tú me está reventando madre mía si le tiro a arquero aquí se lo come o lo que buena que buena que buena y el fantasma o sea el pescador es malo que locura de arquero que locura chaval que locura como me sirve vamos métele bandida ahí por si acaso ese daño es muy bueno vamos a presionar a tope vámonos a la presión chaval duendes duendes ay que pena vale tenemos que hacer espíritu por acá y arquerito no 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 me lo creo bandida dale a la bandida ay sacrificada pero es que si no me hacía muchísimo daño ese tío esa pega no no pega ok me pesca eso perfecto veamos tío me ataca eso que haces tienes rayo o que tienes a ver es que no lo sé la verdad no sé que cojones lleva mi rival vale voy a activar la habilidad de la reina en breve ese fantasma se tiene que hostia que bien la ha hecho vale tenemos que hacer así élites ay 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 vale 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 joder está jugando muy bien la verdad vamos pescame uno eso es ojo el predix con el espíritu me tirará que tiras tío habilidad 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 que buena bandida que buena bandida que buena bandida cargatelo todo la bandida se queda viva y vamos a la presión por acá voy con otro arquerito por acá vamos puede ser bueno y seguimos con la presión a tope se gasta el el cazador como se llame si el rapero del clash royale ok está muy bien hostia la contra hemos perdido eh joder élites 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 me los ha reventado he perdido vale aquí presionar aquí mucho 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 mucha presión tío mucha presión tío va va se tiene que gastar cazador eh ok voy aquí con un barbarril vámonos vámonos por favor eh hostia 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 pedrín hostia manolo hostia manolo el del bombo no queda poco tiempo no que tiene rayo tío tiene rayo chicos me voy a tener que jugar otra partida esto ya es por orgullo no puede ser que con zap gane fácil las dos y con barbarril pierda las dos está claro que lo mío es el zap está claro que sí pero por orgullo os juro por dios que con barbarril voy a ganar también esto no va a quedar así tío voy a jugarme otra partida esto no puede quedar así hombre va 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 let's go no pasa nada no pasa nada vale estamos contra agua y y y y no sé qué más ok vamos con cabeza tío voy a ciclar lo más barato espíritu sanador venga esperamos al rival a ver qué haces colega vale te gastas barbarril voy con bandida por la otra bien está bien está correcto está perfecto ok te gastas también el príncipe oscuro vale vamos con reina vamos con reina por ahí eh bien esa bandida ahí vamos por favor por favor bien dragón eléctrico voy a presionar porque el ariete me jode mucho ese dragón así que una buena habilidad aquí ojito que se gasta encima el leñador vamos y si se queda ese dragón con esa no ya no puedo activarme torre iba a decir de activarme torre pero no ya no puedo eh ojo eh ojo porque el fénix lo voy a distraer fácil con un espíritu fíjate tú que de hecho voy a presionar ahí con élites eh voy a tirar espíritu ahí para defender se gasta barbarril mira el élite mira el élite se activa torre pero chaval no la bandida se dio la vuelta vamos pégale a torre fantasma por aquí voy a presionarte a tope chaval voy a presionarte a tope hacer el máximo daño posible en el por uno porque en el por dos el golem la verdad que me fastidia bastante mira ese fantasma tío se está cebando dale otra ese es mi ídolo bien acabamos de empezar la partida super super bien vale aquí tener mucho cuidado no nos vaya a meter un super push de golemita furioso vale me va a tirar golem desde atrás que hago cual es la mejor opción vale si te gastas eso te meto ahí eso vale vamos aquí con bandida y deberías tener poco elixir barbarilo que vale locura la bandida pega en torre y eso es la primera torre para nosotros vale fantasmita para defender ahí tranquilamente ese leñador perfecto y amigo o le defiendes o eso te hace un buen daño y de hecho creo que no tienes para defenderlo lo vas a ignorar y vas a empezar tu push con golem que si vale vamos tranquilamente con reina ahí está el golem del tipo ok perfecto tenemos que ser defensivos ahora voy con arquerito también por acá voy a preparar una buena habilidad ojito porque no es mala si distraigo a ese dragón vale distraemos a ese dragón perfecto me vale para hacer tiempo voy aquí con barbarril el tornado de mi rival es pésimo malísimo así que ahora aprovecho saco los élites le tiro un espíritu sanador por acá que bien lo curo todo vamos con bandida y amigo 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 ariete 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 era barbarril a ese era barbarril a eso tío no 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 me lo creo era barbarril vale reina era barbarril no me lo puedo creer chicos habilidad ya habilidad ya 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 vale se gasta tornado ok por favor dime que eso está defendido vale arquero lejos arquerito lejos y hacemos así así ok 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 cuidado cálmate cálmate ya déjalo que me revienta que me revienta por favor eso bien me he cargado el huevo me he cargado el huevo y tenemos contra por favor aquí presionar muchísimo no dejar a mi rival respirar bajo ningún concepto vale ok buena habilidad aquí bien habilidad vamos 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 joder me la va a matar tío va seguimos con calma quédate viva quédate viva eso es eso es vale no quiero atacar porque la contra me puede defender bien así que continuamos tranquilamente desde atrás va ok vamos con arquerito voy a presionarte uff me tira recolector se la ha jugado se la ha jugado el tío vale bien bien habilidad 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 y barbarril a ver si salvamos al arquero no no lo salvamos pero me cargo a ese dragón y la reina se queda viva quédate viva quédate viva bien y muere el huevito vámonos a la contra ahora ahora y la sanamos ojito vamos con bandida con todo con todo puede estar bien puede estar bien vale 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 se gasta el torneo mira la bandida la bandida conecta en torre vamos bien buen daño cuidado la contra de nuevo cuidado la contra que el tío este me está empezando a preocupar barbarril por acá cuidado se viene con golem golem desde atrás te voy a presionar te voy a presionar amigo te voy a presionar vamos con hostia es que es que ese dragón tío vale lo curamos tiene otro me la he jugado mucho la acabo de cagar tío me ha defendido muy bien y ahora quien defiende la contra aquí colarle una bandida al centro o algo tío lo que sea vale otro arquerito desde aquí hostia no me lo puedo creer me la tengo que jugar vamos pero 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 ya salto tornado salto tornado dime que si dime que si dime que si no me lo no 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 el orillete vamos un saludo joder se venían dos golem en mi torre dos golem que venían ya por ahí a reventarme tío eso era imparable me la tenía que jugar sí o sí que bien lo hizo mi rival por dios que buena partida joder let's go pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy personalmente me gusta más con zap vale probar los dos este mazo la verdad es un mazo que a mi me gusta jugar de vez en cuando y veo que ha vuelto no solo el primero del mundo y el tercero lo he visto a más gente y la verdad que está divertido de jugar me gusta no es solo defender y defender así que nada chavales espero que les guste este vídeo dejen un buen like y déjenme su opinión como siempre en los comentarios les estaré leyendo y nos vemos en la próxima chao chao un saludo adiós